Para los amigos de YouTube, acá tenemos un limón pelado que tiene esta carita, tiene los ojitos, tiene la nariz y tiene la boca Son irosanas ópticas para los amigos de YouTube Ojito, ojito, la nariz y la boca, bien hacia la luz Ahí está Lo vamos a poner un poquito más azul Ahí, para verlo mejor Ahí lo estaríamos viendo de arriba De costadito De abajo Vamos a apagar esta luz Y lo vamos a dejar con esta carita Ahí está Se lo ve mejor con la luz encendida Vamos a volver a encender la luz Y lo vamos a dejar ahí Hasta otro video De ilusiones ópticas Ojos Ojos La nariz y la boca Bien hacia la luz Ahí Es un limoncito Con esta carita Ojo Ojos, nariz y boca.